Luego de la agresión perpetrada en contra de los ocupantes de una camioneta Toyota Tacoma de color negro, las autoridades han confirmado que son dos los hombres asesinados, toda vez que en el sitio del ataque falleció un masculino y otro fue trasladado a una clínica cercana, donde posteriormente también pereció. Tal como se informó previamente, la Tacoma circulaba sobre la calle Serapio Rendón de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, donde comenzó a ser seguida por pistoleros. Desde otro automotor le dispararon en repetidas ocasiones y enseguida huyeron. El conductor de la camioneta al momento de los disparos perdió el control del volante y chocó contra una Ram de color rojo, la cual debido al encontronazo acabó volcada sobre su costado izquierdo, parcialmente encima de la banqueta. Para atender la emergencia se movilizaron paramédicos y elementos de la policía municipal, los cuales a su llegada encontraron ya sin signos vitales y con impactos de bala al copiloto J. Jesús A., de 47 años de edad, cuyo cadáver quedó colgando, atorado de sus extremidades inferiores entre el asiento y el tablero de la unidad motriz. Posteriormente, las autoridades fueron informadas que Juan Pablo N., de 29 años de edad, había sido ingresado a la clínica Santa Fe, donde finalmente pereció a consecuencia de diversas lesiones de bala que presentaba. El área de la agresión fue resguardada por personal policial y más tarde los expertos de la unidad de servicios periciales y escena del crimen acudieron para emprender las respectivas diligencias, así como el levantamiento de los cuerpos. Es de señalar que hasta el momento signoras y los ocupantes de la Ram volcada resultaron lesionados, situación que ya es investigada por las autoridades.